Desde la elaboración del plan y el presupuesto para el presente año, alertamos que persistirían tensiones financieras y retos que podrían complicar el desempeño de la economía nacional. Igualmente, previmos eventuales dificultades en el suministro de combustibles desde Venezuela, a pesar de la invariable voluntad del presidente Nicolás Maduro y su gobierno por cumplirlo. Aún en medio de estas complejas circunstancias, se ha obtenido un discreto resultado alentador. El PIB creció en el primer semestre un 1,1%, lo cual denota un cambio en el signo de la economía en comparación con el año anterior. Contribuyeron a este resultado la agricultura, el turismo y otras exportaciones de servicios, las construcciones, la producción de azúcar y la esfera del transporte y las comunicaciones. Se han logrado avances en los programas de inversiones priorizadas que sientan las bases para el desarrollo de la nación. Se aseguraron los servicios sociales gratuitos a todos los cubanos, como la educación y la salud pública. Ha mejorado el equilibrio monetario interno, lo cual se expresa en un menor crecimiento de los precios, los precios minoristas, ante una mayor oferta en los mercados. El déficit presupuestario se ha comportado por debajo de los previstos. Por otra parte, no sin grandes esfuerzos, se ha logrado preservar el cumplimiento riguroso de las obligaciones resultantes del ordenamiento de la deuda externa cubana con nuestros principales acreedores. Si bien, a pesar de múltiples gestiones realizadas, todavía no hemos podido ponernos al día en los pagos corrientes a los proveedores, a quienes les ratifico el agradecimiento por su confianza hacia Cuba y la voluntad de honrar todas y cada una de las cuentas vencidas. El pasado 16 de junio, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció la política de su gobierno hacia Cuba. Nada novedoso, por cierto, pero retoma un discurso y matices del pasado de confrontación que demostraron su rotundo fracaso a lo largo de 55 años. Es evidente que el presidente norteamericano no ha sido bien informado acerca de la historia de Cuba y de las relaciones con los Estados Unidos, ni sobre el patriotismo y la dignidad de los cubanos. La historia no puede ser olvidada, como a veces nos han sugerido hacer. Por más de 200 años, los vínculos entre Cuba y los Estados Unidos han estado marcados, de una parte por las pretensiones del vecino del norte de dominación sobre nuestro país y de otra por la determinación de los cubanos de ser libres, independientes y soberanos. A lo largo de todo el siglo XIX, invocando las doctrinas y políticas del destino manifiesto, Monroe y la fruta madura, diferentes gobernantes estadounidenses han tratado de apropiarse de Cuba y a pesar de la heroica lucha de los más vices, lo lograron en 1898 con la intervención engañosa al final de la guerra que por 30 años los cubanos libraron por su independencia, a la que las tropas norteamericanas entraron como aliados y luego se convirtieron en ocupantes, pactaron con España a espaldas de Cuba, ocuparon militarmente el país durante cuatro años, desmovilizaron al ejército libertador, disolvieron el Partido Revolucionario Cubano, organizado, fundado y dirigido por José Martí, e impusieron un apéndice a la constitución de la naciente república, la enmienda Plata que les daba el derecho a intervenir en nuestros asuntos internos y establecer, entre otras cosas, la base naval de Guantánamo, que aún hoy usurpa parte del territorio nacional y cuya devolución seguiremos reclamando. La condición neocolonial de Cuba que permitió a los Estados Unidos ejercer desde 1899 un dominio total de la vida económica y política de la isla, frustró, pero no aniquiló, las ansias de libertad e independencia del pueblo cubano. Exactamente 60 años después, el 1 de enero de 1959, con el triunfo de la revolución encabezada por el comandante Fidel Castro, fuimos definitivamente libres e independientes. Desde ese momento, el objetivo estratégico de la política de los Estados Unidos hacia Cuba ha sido derrocar a la revolución. Para ello, a lo largo de más de cinco décadas, recurrió a los más disímiles métodos, guerras económicas, ruptura de las relaciones diplomáticas, invasión armada, atentados contra nuestros principales dirigentes, sabotajes, bloqueo naval, creación y apoyo a bandas armadas, terrorismo de Estado, subversión interna, bloqueo económico, político y mediático, y aislamiento internacional. Diez gobiernos pasaron por el poder hasta que el presidente Barack Obama, en su alocución del 17 de diciembre del 2014, sin renunciar al propósito estratégico, tuvo la sensatez de reconocer que el aislamiento no funcionó y que era hora de un nuevo enfoque hacia Cuba. Nadie puede negar que los Estados Unidos, en el intento de aislar a Cuba, finalmente se vieron en una situación de profundo aislamiento. La política de hostilidad y bloqueo contra nuestro país se había convertido en un serio obstáculo para sus relaciones con América Latina y el Caribe y era rechazada casi unánimemente por la comunidad internacional. Dentro de la sociedad norteamericana se había desarrollado una mayoritaria y creciente oposición a ella, incluyendo a buena parte de la emigración cubana. En la sexta cumbre de las Américas en Cartagena de Indias, Colombia, en el año 2012, Ecuador se negó a participar sin la asistencia cubana y todas las naciones latinoamericanas y caribeñas manifestaron su repudio al bloqueo y a la exclusión de Cuba de estos eventos. Varios países advirtieron que no habría otra reunión sin Cuba. De esta forma, llegamos en abril del 2015, tres años después, a la séptima cumbre de Panamá, cuando por primera vez fuimos invitados. Sobre la base del respeto a la seguridad, en los dos últimos años, se restablecieron las relaciones diplomáticas y se lograron avances en la solución de problemas bilaterales pendientes, así como en la cooperación en temas de interés y beneficio mutuo. Fue modificada de manera limitada la aplicación de algunos aspectos del bloqueo. ambos países sentaron las bases para avanzar en la construcción de una relación de nuevo tipo, demostrando que es posible convivir de forma civilizada a pesar de las profundas diferencias existentes. El presidente Obama terminó su mandato y se mantuvo el bloqueo. Igualmente, se mantuvo la base naval de Guantánamo y la política de cambio de régimen. Los anuncios realizados por el actual presidente el pasado 16 de junio significan un retroceso en las relaciones bilaterales. Así lo consideran muchas personas y organizaciones en los Estados Unidos y en el mundo, que abrumadoramente han expresado un rotundo rechazo a los cambios divulgados. Así también lo expresaron nuestra juventud y las organizaciones estudiantiles, las mujeres, obreros, campesinos, los comités de defensa de la revolución, intelectuales y agrupaciones religiosas, en nombre de la inmensa mayoría de los ciudadanos de esta nación. El gobierno norteamericano ha decidido recrudecer el bloqueo mediante la imposición de nuevas trabas a su empresariado para comerciar e invertir en Cuba y de restricciones adicionales a sus ciudadanos para evitar, para viajar a nuestro país. Justificando estas medidas con una retórica vieja y hostil, propia de la Guerra Fría, que se escuda en una supuesta preocupación sobre el ejercicio y disfrute por el pueblo cubano de los derechos humanos y la democracia. Las decisiones del presidente Trump desconocen el apoyo de amplios sectores estadounidenses, incluyendo la mayoría de la inmigración cubana, al levantamiento del bloqueo y la normalización de las relaciones y sólo satisfacen los intereses de un grupo de origen cubano del sur de Florida, cada vez más aislados y minoritarios, insisten en dañar a Cuba y a su pueblo por haber elegido defender a cualquier precio su derecho a ser libre, independiente y soberano. reiteramos hoy la denuncia del gobierno revolucionario a las medidas de endurecimiento del bloqueo y reafirmamos que cualquier estrategia que pretenda destruir a la revolución ya sea mediante la coerción y las presiones o recurriendo a métodos sutiles fracasará. De igual forma, rechazamos la manipulación del tema de los derechos humanos contra Cuba que tiene mucho de qué enorgullecerse por los logros alcanzados y no tiene que recibir elecciones de los Estados Unidos ni de nadie. Gracias.